La comunidad universitaria ha colaborado una vez más en la maratón de donación de sangre que han organizado la Universidad Miguel Hernández y el Centro de Transfusión de Alicante. Un sencillo gesto altruista que puede salvar vidas. Y en el informativo de hoy iremos al Club de Galvain. Allí, decenas de voluntarios de la Universidad Miguel Hernández han plantado especies autóctonas para repoblar este paraje natural. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a Noticias UMH! La Universidad Miguel Hernández ha organizado una nueva maratón de donación de sangre en los campus de Elche y de Sant Joan d'Alacant. Es un sencillo gesto que puede salvar muchas vidas. La comunidad universitaria ha colaborado una vez más en la maratón de donación de sangre que han organizado la Universidad Miguel Hernández y el Centro de Transfusión de Alicante. ¿La anterior donación qué tal? ¡Bien! En el campus de Elche, 219 donantes en un solo día. De ellos, 60 lo han hecho por primera vez. A veces tenemos la sensación o la idea de que donamos sangre cuando hay una emergencia o una necesidad urgente. En este caso, queremos asociarlo también como la donación como un hábito saludable que ayuda a los tratamientos por personas de cáncer y otro tipo de patologías. Esta maratón solidaria también ha llegado al campus de Sant Joan d'Alacant. Mismos objetivos, misma respuesta. Aquí donaron 70 personas, 35 de ellos nuevos donantes. Creo que es algo importante, que es algo que tenemos muy fácil para poder hacer. Hay que ser solidar al final con los otros y también es algo que puede salvar muchísimas vidas. Cada día, los hospitales necesitan miles de bolsas de sangre para cubrir sus necesidades. Solo en la provincia de Alicante hacen falta unas 250. Por eso, la Universidad Miguel Hernández y otras 32 universidades españolas participan en el reto 5.000 donaciones, para intentar salvar muchas vidas. Cada año se producen 400 millones de toneladas de plástico en el mundo y muy poco se recicla. En España, solo el 30%. El restante suele acabar en las calles, los montes o en el mar. Para concienciar sobre esta problemática, la Universidad Miguel Hernández realiza varias acciones. Se calcula que en el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Cada año se producen 400 millones de toneladas y de ellos 9 millones acaban en el mar. Ante esta problemática, reducir el uso de plástico y reciclar son fundamentales. La Universidad Miguel Hernández tiene puntos de reciclaje en todos los edificios de todos los campus. Además, realiza campañas de sensibilización para minimizar su uso. Bueno, principalmente intentamos que se vea in situ con salidas a recoger residuos para ver realmente qué pasa con ese plástico, cómo realmente acaba luego nuestro medioambiente. Y luego, por otra parte, ofrecemos la opción de que siempre que usen plástico tengan el depósito, el contenedor amarillo para envases de plástico, dónde tirarlo. Por ejemplo, desde Infraestructuras se está estudiando la ubicación actual de las fuentes de tal forma que podamos animar a los usuarios a que usen esas fuentes en lugar de comprar botellas de agua. Una vez que depositamos los envases en el contenedor amarillo, los plásticos se trasladan a plantas de reciclaje como esta de Elche. Los camiones descargan en sitios diferenciados, los envases en un sitio y la basura en otro sitio y se trata de manera diferenciada en turno diferencial. Si quieren conocer más detalles sobre el reciclaje, no se pierdan el reportaje de esta semana de UMH Televisión. Y seguimos hablando de medioambiente porque la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández ha organizado, como cada noviembre, una jornada de repoblación del Clot de Galvain. Han plantado diferentes especies autóctonas para mejorar el estado de este paraje natural. Diumenge pel matí, uns 50 voluntaris de la Universitat Miguel Hernández i altres assistents comencen a arribar a la seua cita. L'objectiu del dia és sembrar més de 120 plantes en este paratge natural municipal, un enclavament del valor ecològic. Però, abans de començar, aprenen a identificar les espècies i com es cultiven. Esta se llama bayón y se planta siempre con el romero porque siempre le ayuda a germinar mejor. Una vegada apresa la guisó, comença la repoblación. Estamos repoblando zonas que antes eran bancales o zonas donde se han utilizado para el cultivo, que se han quedado muy despejadas de vegetación y vamos a reintroducir plantas autóctonas de la zona para así poder darle un valor añadido a la zona del Clot de Galvain. Para ello, repoblamos especies autóctonas, fomentamos un poco la restauración de las especies arbóreas y arbustivas, frenamos la erosión del suelo y, de esta manera, lo que hacemos también es que la gente forme parte del ecosistema y aporte su granito de arena plantando un árbol". Esta es la setena vegada que la Oficina Ambiental de la Universitat Miguel Hernández organitza esta jornada para millorar y conservar esta joia natural de gran valor ecològic. Hoy en día, podemos encontrar todo tipo de frutas y verduras durante todo el año. Pero, ¿sabrían distinguir cuáles son de temporada y típicas de esta zona? Nos hemos acercado hasta la Escuela Politécnica Superior de Orihuela para ver sus huertos y preguntar a los expertos de la UMH. Calabaza, acelgas, boniatos, berenjenas son algunas de las verduras de esta temporada de otoño. En el siguiente vídeo, nos vamos a centrar en la lechuga. Todas las verduras en general son muy bajas en calorías y muy ricas en fibra, vitaminas y minerales. En concreto, la lechuga tiene además la ventaja añadida de que se consume en crudo, con lo cual ningún tratamiento térmico va a deteriorar su calidad nutricional y es rica en minerales y vitaminas, vitamina C, tiene una cantidad apreciable y tiene también algunos folatos y algunos flavonoides, como algunas sustancias antioxidantes que tan de moda están ahora. Es un cultivo que ahora en otoño va muy bien y requiere unas condiciones que no haga demasiado calor para evitar que enseguida espigue y no sea cogolle. Es interesante siempre que la lechuga tenga un cogollo de hojas bien denso y eso se consigue con unas condiciones climáticas adecuadas, como es la fecha en la que estamos. Hay que ver que el aspecto general sea sano, se vea el color homogéneo y que tenga un cogollo lo más compacto posible. Pero si es algo importante es que muchas veces cuando compramos la lechuga entera o en este caso la escarola, quitamos siempre las hojas de fuera, que suelen ser las más verdes porque es donde les ha dado el sol, en el centro no les ha dado el sol y no están con tantos pigmentos y estas verdes que se suelen a veces desechar suelen ser en general las más ricas en minerales y en vitaminas. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández ha inaugurado el curso académico con una invitada muy especial, la cantante Cristina Rosenbing, quien ha impartido una conferencia y ha deleitado al público con su música. La cantante Cristina Rosenbing ha sido la encargada de impartir la conferencia inaugural del curso académico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Para mí es muy significativo estar aquí porque yo me recuerdo a mí misma en una plaza que no está muy lejos de aquí, cuando tenía 19 años, la edad de los que muchos que empezáis, pasando un verano entero en Altea. Además, la cantante ha deleitado al público con algunas de sus canciones. Cada año, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández elige a un artista para inaugurar el curso académico. En años anteriores, han invitado al artista Esther Ferrer o al cómico Joaquín Reyes. El objetivo es que los estudiantes conozcan la experiencia y el trabajo de profesionales reconocidos del mundo de las artes. Un muro de gasa de 12 metros. Así es la obra del artista Isabel Flores, desarrollada íntegramente en los talleres de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Ella es la ganadora de la octava beca Puenting, que organizan la UMH, Art Mustang y el Ayuntamiento de Altea. La muestra se expone ahora en la Sala Art Mustang de Elche Parque Empresarial. La Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández ha presentado en sociedad su último cortometraje. Se llama Orquesta Los Bengalas y narra la historia de unos jubilados que tienen un grupo de música. Uno de ellos empieza a tener Alzheimer y no saben si recordará las letras de las canciones. Asistimos a la premier de Orquesta Los Bengalas, el cuarto cortometraje de la Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández. Este corto se rodó en el verano de 2018 y en él participaron más de 50 personas, entre ellos 30 estudiantes de Comunicación Audiovisual y de Bellas Artes de la UMH. El objetivo viene siendo con el que nació la Escuela de Cine, que es complementar la formación que reciben nuestros estudiantes de los grados en Comunicación Audiovisual y Bellas Artes, específicamente en el campo de la cinematografía, a través de la realización de rodajes en los que tienen la posibilidad de trabajar mano a mano con docentes y con profesionales. Con lo cual, es un tipo de aprendizaje eminentemente práctico, aplicado, que les reporta un conocimiento mucho más cercano y mucho más real a lo que de verdad es un rodaje cinematográfico. Ahora, a este cortometraje de la Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández le queda un largo camino. Se exhibirá en los principales festivales de cine, como ya lo ha hecho su antecesor, Hell West, que ya se ha proyectado en España o en Estados Unidos. Y hoy nos despedimos con música. Con este pequeño concierto, la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández ha cerrado las actividades de bienvenida de este curso académico. El objetivo era presentar esta joven orquesta a los estudiantes y animarlos a que participen en ella. Con esta melodía despedimos el informativo de hoy. ¡Hasta la semana que viene! 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 ¡Hasta la semana que viene!